Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Miren, hoy estamos aquí para hacer este pequeño video para dar las gracias a todos nuestros amigos que nos aprecian mucho, que nos quieren nosotros también los queremos y darles gracias a todos nuestros suscriptores porque miren, nos han enviado estos regalitos y pues queremos agradecerles, ¿verdad? De hecho, hicimos aquí la lista de todas las personas que nos han hecho llegar esos pequeños regalos aquí a la casa tanto para mi niña como para mi bebé, ¿verdad, hija? Así que vamos a dar las gracias aquí a todos los que nos mandaron los regalos Son nuestros suscriptores que pues nos han, con todo su cariño, nos han dado su apoyo y también nos han dado muestras de cariño y también queremos decirles que nosotros los queremos mucho Bueno, primeramente, miren, queremos dar las gracias a una suscriptora que nos mandó este regalito Ella es Araceli Aquino Vamos a ver qué fue lo que nos regaló Así que Araceli, gracias por este regalo Vamos a ver Oh, miren qué bonito, miren Miren qué bonito, nos mandaron estés sus aretes Es más, nos los vamos a poner ahorita Están bien bonitos Muchas gracias Araceli Por tu regalo, por tu regalo Vamos a ponernos los ¿Qué tal de bonitos están, Katherine? ¿Te gustaron? Sí, sí, verdad, también bonitos A ver, vamos a colocárnoslos para que los vean Que los estamos estrenando, miren, apreciamos mucho su cariño y su regalo Gracias Araceli Aquino ¿A Araceli qué? Aquino Muy bien Póntelo allá, hija También, este, aquí nos mandaron este otro, otro regalito de esta, esta cajita Nos la mandó la señora, señora, señora Juanita Señora Juanita, gracias también, miren, por su regalo Aquí lo estamos mostrando Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es ¡Ah! ¡Ay, qué hermoso! Es un juego de, de anillos ¡Ay, tenía muchas ganas de una chorumbela! Miren, qué hermoso A ver, vamos a ponérnoslos La chorumbela Tiene piedritas, mira qué hermosas ¡Ah! Otro anillo ensambladito Miren, señora Juanita, gracias, gracias por su regalo Este, mil bendiciones Estuvo muy, está muy bonito Me están tocando muchos regalos A ver, este, también nos mandaron este, otro regalo más Este perfume, es un perfume de mis preferidos Miren, cómo sabían que me gustaba este perfume La señora Montes Montes Gutiérrez Nos, nos mandó este, este perfume Bien bonito que duele ¿Qué tal de bonito huele? Vamos a echarnos poquito aquí en esta En nuestras camisas Estamos estrenando, miren Pequis y sus ocurrencias A ver, Katherine A ver, Katherine, muestra la camisa A ver, no, así más hacia abajo Miren, Pequis y sus ocurrencias Y lo estamos estrenando Estamos estrenando las camisas Y estamos estrenando lo que es el perfume que nos mandaron Este perfume adoré, es bien rico Muchas gracias Muchas gracias A la señora, ¿cómo se llama? A nuestra amiga, una suscriptora Montes Gutiérrez Muchísimas gracias por, por tu regalo A ver, a hoy, también vamos a ver Otra, una bol, esta bolsa Esta bolsa, miren que bonita está Es una bolsa Que nos la, nos la manda ¿Quién nos la manda, Katherine? La, la, la bolsa Felipa, Acapulco La señora Felipa Muchísimas gracias Qué bonita está Miren, miren amigos Es una bolsa para la playa Dice aquí Acapulco México, Acapulco Nos va a servir mucho para irnos a la playa Estas vacaciones ¿Verdad Katherine? Mira, ¿cómo se te hace, Katherine? Está muy bonita Qué hermosa Muchas gracias señora Este, señora qué? Felipa Fel, señora Felipa Gracias, gracias por nuestra suscriptora Por este hermoso detalle Que tenemos aquí Vamos a ver esta otra ¿Esto qué es? Oh, esta es una, es una toalla A ver Vamos a ver ¿Quién la manda? Esta es la manda María Santos María Santos A ver Doña María Santos Qué bonita Mira esta toalla Muchas gracias Gracias por esta Por esta toalla También bien bonita Mira Katherine Ya tienes para Con salga de la alberca ¿Verdad? Muchas gracias señora ¿Qué? María María Santos Muchas gracias A ver Esta otra ¿Qué es? Vamos a ver ¿Qué es? Es de la No Otra señora Ah, señora Olivero Vamos a ver La señora Olivero Nos manda esto Esto es también Muy bonito ¿Qué es? Mira Katherine Miren Qué hermosa Un cierre Otra departamento Para algunos departamentos Sí Está muy, muy, muy bonita Muchas gracias Muchas gracias Señora ¿Qué? Olivero Señor Olivero Por su bonito detalle Nos va a servir mucho Muchas gracias Y mira Katherine Mira Eso de seguro es para ti ¿Verdad? ¿Quién lo manda Katherine? A ver La muñeca Jesús Montes De Florida Jesús Montes De Florida Mira Katherine Qué bonita ¿Sí te gusta? ¿Qué muñequita es? Es una veli Es una veli Miren amigos Qué hermosa Es una muñeca Para mi otra Mi otra muñeca ¿Eh? Dale las gracias Entonces hija Al señor Jesús Montes De Florida Les agradecemos Mucho Gracias por ese detalle Que le mandaron a Katherine Está muy bonito Y pues aquí tenemos Lo que son Este Unas liguitas También Que se las mandó Este El señor Ligas ¿Quién te las mandó? Héctor ¿Héctor qué? De Gutiérrez Héctor de Gutiérrez Aquí están Miren Para peinar a Katherine Para la escuela Muy bonitas También nos mandaron Lo que son Estas lapiceras Y este gloss Junto con este Para que juegue Mi niña Este lo mandó El señor ¿Quién es? Este Aquí nomás dice El señor Francisco Francisco Lara Muchas gracias Señor Francisco Lara También por este Por mandarle Estos juguetes Y esas lapiceras A mi niña Le van a servir Mucho para la escuela Bueno pues Sin más Sin más Que agregar Solamente queremos Dar las gracias A todos nuestros Suscriptores Y todos los que Nos siguen apoyando Gracias también Por llenarnos De tantos regalos Y de su cariño Y tan solo Por el simple hecho De dejarnos entrar En su hogar Para nosotros Este Pues es un privilegio Y estamos muy agradecidos Así que Sin más Por el momento Pues nos vamos A despedir Nos vemos Entonces Y esperamos Que sigan aquí Con nosotros Dándole dedito arriba Y seguir compartiendo Nuestros Nuestros videos Con todas las personas Así que ¿Qué vas a decir Catherine? ¿Qué más? Que muchas gracias Por todo lo que nos dieron Y también Que se suscriban Al canal Y mucho Muchas gracias Por su apoyo Así es Bueno Nos vemos Adiós Adiós